El depósito de agua. Detrás de ti. ¡Desplegaos! ¡Cortadles el paso! Espera aquí. Están por todas partes, ten cuidado. Eso siempre. Necesito un arma. ¿Habéis encontrado algo? Todavía nada. ¡Eso es tu cuello! ¡Todo despejado! Muy bien. Vayamos al depósito de agua. Hay que llegar allí arriba. Impresionante, ¿eh? Me los he cargado a todos. No sé si impresionante es la palabra. ¿Qué? ¿Ves algo? Hay una salida de incendios, pero no la alcanzo. Vale. Espera un momento. Vale. Cuando hayas subido, échamela. Ahí está. Allá vamos. ¿Qué ocurre? ¿Está bloqueada? Está atascada. ¿Sabes qué? Creo que está bloqueada por el otro lado. Tentos años en el circo, sirve para algo. Muy divertido. Buena idea. Yo vendré del circo, pero tú estás entre rejas. ¡Atrás! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Inténtalo! Bien. Estoy impresionada. ¡Oh, no! ¡Tenemos compañía! Están arriba, por la izquierda. Allí arriba, hacia la derecha. Izquierda, derecha. Están por todas partes. Los veo. ¡Vamos! Vale, tienen más. Bien, creo que están todos. ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Dentro! ¡Este puto placer! ¡Vamos! ¡Descubro desde aquí! Toma. Coge esto. Está bien. Vale. ¡La lleva! Perfecto. Nada mal para un modelo del año pasado. Soñaba con usar eso. Estamos en el depósito de agua. Sí, lo conseguimos. El suelo. ¿Tienes un plan B? Estoy en ello. Ahí está. Flynn la tiene. ¿Estás dudando? No. Vale. Se van a poner en marcha. Debemos movernos rápido. Voy a bajar ahí solo. Nate. Espera, espera. Escucha. ¿Nunca escuchas? Mientras, tú irás hasta allí y te harás con uno de esos bonitos... Todo terreno. Todo terreno. Tú conduces. Yo me colaré, cogeré a Chloe y tú vendrás a por nosotros... Con el coche de fuga. Con el coche de fuga. Bien, lo pillo. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Vamos? ¿Todo bien? Sí. Muy bien, ten cuidado. Vale. Vale. Adoro el olor a trenes por la mañana. Vale. Subamos aquí para ver mejor. Ahí está el tren. ¿Cómo demonios voy a bajar hasta allí? ¡VAN! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene que haber una salida Quizá pueda poner este cacharro en marcha ¡Esto no lo había previsto! Así se hace, Nate No ha llamado mucho la atención ¡Qué imbéciles vais a hacer que pierda el tren! ¡No! 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 ¡Vamos a leerle! ¡Bien! ¡Vuelto a tierra! ¡Aguien! ¡Vamos! ¡Selena, ¿dónde estás? ¡Tengan de dispararme! ¡Selena, ¿dónde estás? ¡No! Ahora aparecen estos dos payasos. ¡Ya era hora! ¡Sube! ¡Corre! ¡Venga, venga! ¿Qué? ¿Tienes un plan C? Sí, písale. ¿Qué? Tengo que subir a ese tren. ¿Qué? ¿Tú estás loco? Acércame para que puedas andar. Sí, no hay duda de que lo estás. ¡Písale a fondo! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo piensas sacarla de un tren que está en marcha? Todavía no lo he pensado. ¡Qué novedad! Vamos allá. Aguanta un poco. Ya casi estamos. ¡Esqui! ¡Ahora! ¡Salta! ¡Loe debe de ir en el primer coche! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo siento, tengo que ver vuestros billetes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vendrá alguien a ver qué quieres tomar? ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Atentos! ¿Un tanque? ¿Qué cojones necesitan un tanque? ¡Gracias! 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 ¿Qué es ese ruido? ¡No es imposible! Tengo que bajar de esta cosa. ¡Tengo que bajar de esta cosa! ¡Aquíotas, no veis el helicóptero! ¡Yo tengo bastantes problemas! ¡Vamos! ¡Aquíotas, no veis el helicóptero! ¡Suscríbete! ¡Tiempo! ¡Gracias a los túneles! ¡Suscríbete! ¡Gracias a los v tills! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tras él! ¡A dê el trono! ¡Elivencio! ¡Oh, que viene! ¡Sí, mi puta cioca! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡El helicóptero de asalto! ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡No! ¡Pudo los helicópteros! ¿Cómo cojones voy a derribar un helicóptero? ¡Hora de responder! ¡Mierda! 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 Me has vuelto a salvar el pellejo ¿Estás bien? Baja del tren, Nate ¿Pero qué dices? ¿Tienes idea de lo que he tenido que hacer? Nunca te pedí que te hicieras el maldito héroe Venga, Chloe, no hay tiempo para esto Tienes razón, así que baja del tren Mientras puedas hacerlo Y dejarte a ti con ellos Tú tomaste la decisión ¿Qué esperabas? ¿Qué hiciste? Esperaba que me cubrieses la espalda ¡Era lo que hacía! ¿Cómo ibas a hacerlo con esos dos colgados de ti? Pues buena suerte con Flame Os merecéis el uno al otro, ¿sabes? No me... No No sabes cuánto rendirte, ¿eh? ¿Qué? ¿No te harás el gracioso? ¿No tienes nada divertido que decir? ¡No! ¡No! ¡No, tú no! ¡Para! ¡Déjale marchar! ¡Dadle el tiro de gracia! ¡Dale 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 el tiro! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuantos más, mejor. Cuantos más, mejor. Cuantos más. Cuantos más, mejor. 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 ¿Dónde demonios estoy? Supongo que tengo que seguirlo. ¿Dónde demonios estoy?